No te asombras si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu borrachón te vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que para tu malas mi cariño tan sincero Lo que conseguirás en otro nombre nunca es más Amor de mis amores, a ti dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterara Y ganó con decirte que un hombre cambió mi suerte Se curarán de mí y que nadie se va a sufrir No te asombras si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que para tu malas mi cariño tan sincero Que conseguirás en otro nombre nunca es más Amor de mis amores, a ti dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterara Y ganó con decirte que un hombre cambió mi suerte Se curarán de mí y que nadie se va a sufrir ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina